Vale, nuevo episodio, como veis, he conseguido esto, lo tengo que hacer en Easy, porque es una misión, es un Belit un poco Sigma, entonces cuesta hacerlo, porque hay que ir rápido al cojón, no sé, vale. Vamos a darle. No, 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 no. No, 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 no. Yo, what the fuck is happening? Joder, Griffith se ve joven de cojones. Se nota que aún ahí era un chaval. Me cago en la puta, que calor. Vale, se oís aire, viento. Por el puto ventilador que no veas, tío. No tiene que joder. Vale, menos mal que lo censuran, porque si no... No tiene que joder, ¿verdad? No tiene que joder de cojones, porque estaba en la cara de cojones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¡Gracias a todos! ¡Pumas ya! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién ya? No sé si voy a llegar a las 1000 kills, porque Kaska se está yendo sola, la muy cabrona, espero que aparezcan más, ok, vale, bien, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Madre mía, cuántas putas kills Vale, vale Me han bugueado, que se me recargue esto y los... Qué mierda, no, no es joder Pues nada Vale, 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 vale ¡Gracias! Ahora voy a matar a los gilipollas estos, ya que se me recargue. Y ya está, hasta seguir. Y ya, ya, ya. ¡Gacus! La Nuna! ¡Suscríbete! 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 ¡Otro ataque! ¡Hostia puta! ¡Se puede conseguirme atrás! La misionera larga, eh... de cojones. Gatsu... Ah, ¿que... ...que... ...que... No te preocupes. ¿Qué pasa? Joder, qué calor, puta. No sé por qué no lo sabía, pero yo he hecho la guerra. Y por qué, lo que sea, lo que sea que lo que sea, 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 lo que sea. Gatsun, tú... T-t-t, tú... ¿Dónde está Taka no Daun? ¡No, no te voy a dejar de descanso! Oh, shit. Fuck. Bueno. Bueno, a ver, a estos dos... Bueno. 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 ¿Eso? ¿Qué es el álido? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.